hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por visitar este espacio y este vídeo tiene por objetivo brindar la información de las últimas actualizaciones de SAIME referente a los recaudos solicitados y es que en el último vídeo subido sobre los requisitos de pasaportes mencionaba que SAIME iba a estar solicitando la constancia de residencia pero en sus últimas actualizaciones este requisito ha cambiado SAIME ya no va a estar solicitando la constancia de residencia sin embargo el procedimiento para realizar la solicitud sigue siendo el mismo mencionado en el vídeo anterior vamos a seguir necesitando el acta de nacimiento para realizar el registro porque nos van a estar solicitando la siguiente información lo que quiere decir que al momento de asistir a la cita debes llevar cédula de identidad voucher de pago y la planilla de solicitud de la cita esta información el voucher tanto la planilla de solicitud de la cita de pasaporte te han sido enviados a tu correo electrónico solamente vas a tener que imprimirlos y llevarlos el día de la cita para las personas que no han podido ingresar al sistema que les llegó el correo con clave provisional pero no se los acepta les recomiendo entrar por la opción olvido sus claves e intentar recuperar la contraseña existen tres métodos para recuperar la contraseña bien sea por correo electrónico número de teléfono o preguntas de seguridad por preguntas de seguridad realmente no creo que sea efectiva porque pienso que también las preguntas de seguridad han sido borradas del sistema por número de teléfono es necesario que el número de teléfono sea del territorio nacional por lo cual lo más recomendable sería hacerlo por correo electrónico pero si no lo puedes hacer por este medio lo más recomendable sería dirigirse a una oficina de SAIME para que te ayuden con este procedimiento en cuanto al costo del pasaporte podemos dirigirnos a la página oficial de SAIME en la sección de preguntas y respuestas vamos a hacer un clic allí vamos a poder conseguir información referente a esto por ejemplo si ingreso en pasaporte ordinario y verifico acá en cuáles son los requisitos para solicitar pasaporte ordinario para venezolanos niños niñas y adolescentes y hago un clic voy a poder ver el costo para un pasaporte de niños y niñas de 0 a 2 años será de 1.8 metros y para niños y niñas entre 3 y menores de 18 años será de 2.7 metros para calcular su valor equivalente en bolívares pueden usar la calculadora de petros ubicada en la siguiente dirección que les voy a estar dejando en la caja de descripción en cuanto a los requisitos para solicitar pasaporte ordinario para mayores de 18 años el costo será de 3.6 metros también menciona que deberás consignar la constancia de residencia este requisito como les mencioné anteriormente fue eliminado ya no se va a solicitar este recaudo pero recuerden esta información siempre deben verificarla a través del sitio oficial de SAIME porque esta información puede ser actualizada hasta acá el vídeo de hoy muchísimas gracias por mirar este contenido y esta información te ha sido de ayuda no olvides regalarme un me gusta suscribirte al canal y activar la campanita para que youtube te informe cada vez que subamos un nuevo vídeo y compartir esta información con cualquiera que le pueda ser de utilidad seguiremos informando en la medida que se esté realizando las actualizaciones a la nueva plataforma de SAIME